hola mis amigos como están como me ha ido saludos de pipa mundo si tipo mundo estamos bien contentos porque recibimos esto esta marca mire me preguntarás es que tú vende tabaco no 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 yo soy como tú yo soy como tú soy un coleccionista me gusta y ya yo disfruto el tabaco pero no vendo esto aunque yo lo que soy un cineasta hago comerciales de televisión eso es comerciales de televisión y soy empresario tengo también camiones igual eso es señores vamos a darle como que dice como dice el mexicano lo que es de tu leche hinchado eso no necesito este tabaco vamos a ver se llama rock rock mantón hay tabaco este es el famoso tabaco frac ahí lo estamos tapando está bien húmedo 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 claro cerradito porque es la primera impresión si lo pueden ver tiene diferente textura a ver si lo pongo por aquí la luz eso es diferentes colores tonalidades negro marrón beige que la textura sientes ciertos suavecitos y hay otros que son un poquito más fuertes como si estuvieras tocando el olor es una mezcla entre fuerte tabaco fuerte con suave no se le siente tantas tanto dulce agregado como no para los amantes del tabaco plain creo que este sería porque el olor es ese eso vamos a probarlo con mi pipa de peter son una pipa de 300 dólares hermosa preciosa ahí lo tenemos difumar en esta pipa es un deleite es un deleite primera vez que usted hace eso no conoce como como cargar una pipa bueno vamos a hablar de cargar una pipa aunque como cargar una pipa este lo vamos a cargar con estas ok y se va a cargar de esta forma la primera carga mire en la cantidad de monto me entienden bien lo pone acá y presiona con el dedo suavemente si usted tiene el círculo de metálico lo pone en el fondo un círculo metálico para que no se tape este me gusta el el utilizarlo para que no tienes que estar limpiando si se te tapa pues que ha pasado si me ha pasado pocas veces pero ha pasado siempre al principio me pasaba muchísimas veces ok ya presionamos un poquito más fuerte que las anteriores no apretes mucho porque si no vas a tener un tabaco un tabaco muy apretado no sé yo la estoy apretando un poco más fuerte que la anterior porque si te queda muy flojo vas a tener más no va a tener mucho humo probamos entonces ok volvemos a cargar esta vez le presionamos más ok usted puede seguir cargándolo ves que no está tan arriba puede seguir cargándolo si quieres un tabaco largo pero créanme lo que este es suficiente bastante grande y y es de darle, darle, darle fuerte cuando uno conoce el tabaco tú no sabes qué efecto te da porque hay unos que que te da que te golpea dependiendo de las sustancias que le ponen bueno eso me ha pasado a mí aquí hay uno que se me cayó en la mesa no hay que desperdiciarlo porque es muy bueno bueno por lo menos caro el yesquero tengo diferentes vamos a utilizar esta yo tengo una moto harley usted puede ir a mi canal harley si te gusta la harley puedes ir a mi canal donde es puro harley como este canal es puro tabasco y tengo un canal donde tengo mis camiones entonces ahí en ese canal pues se habla de caminadores de todo eso es obvio de que yo me mantengo en el cine y aquello es cuando toco el camión o cuando cuando tengo chance a mí me gusta mucho es como un juego ¿no? para mí bien esto este es el este es un original pueden ver acá tiene esta es la cajita es un cipo original ok el costo del cipo solamente la partecita de afuera de aquí 20 dólares sino de adentro 29 29 dólares únicamente la partecita de afuera porque este es de orinar harley bueno de la cipo y la partecita de adentro esta que se la colocas como es de mutano porque el del aceite también es bueno que tiene mucho sabor de aceite y no me gusta el sabor ok entonces me gusta más este y tiene un costo creo que son de 12 15 dólares algo así en total viene siendo saliendo como 45 ok bien le das acá ahí está botando gas hace rato ok porque es de gas una manera circular recuerde entra aquí le voy a decir algo encendió no todavía no o sea sí pero no no suficiente porque necesitamos la primera el primer tan el tan en inglés tengo diferentes tan ya voy a hablar de marcas en otros videos de diferentes modelos y todo el tan pero te le hace tan me gusta mucho este tan muy bonito hay diferentes este mismo tan pero con diferentes sellers o de vendedores te puede salir este tan pero a ver si lo puede enfocar ahí la cámara cámara tomate tu tiempo ahí está este mismo él lo puede conseguir en 12 dólares 8 creo que lo más barato ok 15 lo visto lo puedes ver hasta 25 dólares eso negro que usted ve es el tabaco que se le pega muy bien presionamos es obvio que se apagado una vez que usted abra acá ya comienza a botarse el gas una vez que usted lo abra aquí aunque no esté encendido está botando el gas ahí se está desperdiciando el gas porque este este es de gas le das la chispa y te das cuenta que el gas estaba encendido en forma circular ok tengo uno de la parte de adentro este tabaco es bastante wow una sensación no me he sentido eso en un tabaco no es una sensación tan tan agradable me tomaron algo de café tienes que tomar café no agua para limpiar igual que las fosas nasales cuando tú estás oliendo perfume utilizada café para limpiar eso voy de nuevo recuerde que todo es cuestión de punto de vista usted le puede gustar más dulce otro le gusta más fuerte de un amigo que fuma el tabaco ese inglés tan horrible tan horrible que lo regalan por dos dólares lo fuerte fuerte y feo que es un tabaco horrible lo peor de lo peor lo más cheap 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 y el tipo el fuma que él necesita tener algo strong que tú te lo fumas y dices horrible es capaz que tú se lo das a alguien por primera vez y nunca más prueba la pipa el fuma eso yo no lo pude yo lo agarré lo compré y lo regalé no me lo calo eso demasiado salen dos dólares lo que aquí te puede costar treinta treinta y cinco cuarenta mira vamos de vuelta no dejes que se queme tanto increíble pero ven la cantidad de humo diferentes clases de de pipa de de tabaco te da el humo diferente uno más blanco uno con mayor intensidad esto tiene un sabor rarito porque hay una liga entre lo suave o o tabaco bueno con tabaco este del barato este que te estoy diciendo es una liga de eso de tabaco fuerte para las amantes esto de repente le puede gustar a mi amigo pero este caro es caro este tabaco para tener el sabor de del fuerte está bastante húmedo de las esencias que no creí en esencia y que no me convence mucho un poquitito de sabor el café para no decir nada el producto de vuelta ahí está eso es lo que yo sentía smooth and dark ok eso es lo que yo siento esa cosa que está como lo suavecito juntamente con lo fuerte hay un choque hay como que ay que rico ay que rico cuando viene el fuerte lo siente hasta ahí el fuerte pero el fuerte está usted no le gusta la cebolla cuando usted come una hamburguesa riquísima pero tiene la cebolla que a ti no te gusta muerde de repente que rico de repente un poquito de cebolla así mismo este tipo de tabaco no estoy sintiendo la parte agradable tiene un poquito de cosa como si fuese tabaco un poquito de aceite de motor es el sabor de los tabacos baratos así que te echan un poquito de gasol y de repente le echan que sello que es un saborcito así de aceite no es esto no este no es el que trae el otro eso si tiene olor de aceite fuerte tiene ay dios mio tiene un sabor tiene un olor de los de las de las cosas que utilizan de las esencias que utilizan en las iglesias ese que utilizan en las iglesias para la limpia para limpiar el sitio espiritual tiene un olor y no sé si usted ha aprendido eso que te huele inclusive te lo traga y sabe a eso entonces wow te pega bastante es una cuestión de acostumbrarte por ahora todavía siento y me pega mucho al olor y al sabor de de lo que utilizan en las iglesias esas piedritas que lo utilizan para está bastante húmedo por ahora si pega huele huele mucho a iglesia uff fuerte hace falta un aleluya ese tipo de tabaco definitivamente ahora se puso mejor y pegó es muy muy parecido a cuando usted toma un caramelo ese no que tiene sabor de caramelo me refiero a la parte de esos caramelos que son sours no que sabe a sours sino de que el sours tú vienes y te lo pone y de repente aquello amargo es eso es como medio amargo pega o sea tú no sientes nada nada de repente pega y como no estoy acostumbrado al no lo siento agradable después le voy a probar y voy a mostrar uno que es tan agradable como es costable que se encienda ponerle un tap a ver voy a apretarle un poco más porque a ver si enciende porque hasta ahora que se enciende encendido pero no como me gusta esta fumada no me pegó eso también está bueno me estoy acostumbrando si llega uno se acostumbra lo sientes ahí la unión pero es más suave creo que hay que den la oportunidad a que él se encienda bien recuerde que tiene todavía las esencias muy muy fuertes apenas lo acabo de escapar no se ha secado del todo o sea de manera natural aquí mucho mejor pero muchísimo mejor mucho mejor o sea hay uno hay uno que voy a mostrarle que es agradable hasta olerlo agradable sacarlo muy agradable este este es fuerte no es tan fuerte como otros que no no este no este es ya un momento de que te acostumbras sigo sintiendo sutilmente el saborcito a aceite como si tuvieran ligas de aceite algo importante no no se atrañe el humo no aspiren es solamente en la boca y lo bota donde te ve un fumador que se lo mete esa es una persona que viene del cigarrillo y no es un buen fumador un fumador de tabaco bien conocido por muchos años te lo dice no aspires hay que disfrutar el tabaco en los próximos videos voy a mostrarle los otros vamos a probar este tabaco vamos a probar este recién lo adquirí así que tampoco lo he probado esto lo puede este es un tabaco muy barato muy barato 30 dólares 25 dólares dependiendo puedes conseguirlo por en oferta puedes conseguirlo así alrededor de 20 dólares 20-25 dólares este es un mile vamos a ver como extrae le tengo miedo porque cuesta 25 dólares y tiene mucho le tengo mucho miedo esa cosa así si este que es más caro tiene ese sabor fuerte que si ese en grande tiene este sabor esto es bueno tenerlo si que tu puedas tener diferentes tabacos y probarlo que tu quieras en diferentes días ok tiene un olor a iglesia impresionante otra vez está muy bien todavía pero no me acuerdo cómo se llama tengo一個 digo hay 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 La gente aquí alrededor podría pensar de que está en una iglesia. Muy fuerte el olor de la iglesia, es lo que utilizan en la iglesia, que es el producto, conjuntamente con tabaco. El humo no es tan espeso, no es que te saca aquel humazón. Pero es definitivamente un tabaco que yo lo compraría de vuelta. Si lo hubiese probado, yo lo compraría porque hay que tenerlo. De vez en cuando hay que tomar algo disto. No es tan fuerte como los baratos, esos de 2 o 3 dólares. No, esto es, ¿es cuánto cuesta? Esto va dependiendo de donde lo compres. 25 dólares, esto. Este puñito vale igual que el grande OTS. Pero puedes ir a diferentes sitios y quizás los consigas más baratos. 15, no sé si 10, pero regularmente 15, 20, 25. Ese es el precio por ahí, no creo que más de 25, no creo que menos de 10 dólares, no creo. 15 quizás será lo regular. 15 místicos, acá mismo. 15 minutos. monton no sé si se mox moxton creo que es una letra por aquí mejor esta letra más rarita, no sé si lo pueden ver ya sé dónde a ver si lo tengo aquí o lo he comprado en otro lote no lo veo por acá no sé cuándo lo compré aquí está frac morton con m r m o r morton morton frac morton se llama mcclelland mcclelland me costó 1536 no creo que lo consigue en 10 dólares más barato así que creo que lo más barato que conseguimos en 15 dólares el tercero no está mi dedo hay uno de 10 hay uno de 14 uno de lo más barato que yo he comprado desde 3 dólares pero 3 dólares te traen una cosita para que lo pruebes es una mente llamada o sea ellos te lo venden para que tú lo pruebes el tabaco y después si te gusta lo puedas comprar así esto te vale 15 dólares más barato hay 20 25 hay que tenerlo no es mi favorito pero así es bueno mis amigos vayan con dios y recuerden sean grandes de corazón saludos bye bye saludos bye saludos saludos saludos